¿Cómo te llamaron el puesto de atención al cliente? No me lo creía porque me encanta ese puesto y acepté y estoy muy orgullosa. Mi día a día en el puesto de atención al cliente es un trabajo muy ameno porque atendemos un montón de llamadas, correos, whatsapps, valoraciones, quejas. Mi misión fundamental es que el cliente se vaya contento con la atención recibida y repita la experiencia. Empecé con 20 años, llevo casi casi desde la inauguración y voy a hacer 9 años aquí. Estoy muy contenta, muy orgullosa. Lo que más me gusta de mi trabajo es que los clientes más asiduos vengan a visitarme antes de realizar sus compras y sobre todo que el cliente se vaya muy contento con la atención que le estoy dando. Este último año me ha enseñado a valorar y darle importancia a las cosas que antes no se las daba. Me gustaría agradecer a cada persona que día a día se esfuerza por levantar la persiana, ya que detrás de cada establecimiento hay muchísimo trabajo, mucha ilusión, muchas familias y este año está siendo muy duro para todos. Puerto Venecia es como mi familia. Aquí encontré el amor y además tengo unos compañeros maravillosos que día a día están al pie del cañón y te valoran y apoyan mucho en todos los momentos. Estoy muy orgullosa de formar parte de este Shopping Resort.